Yeah Yo deseo, yo tendría de cantarte un guan-guan-co Un guan-guan-co sabroso Que siga la tradición, que lo rompe lo vuelvo Oigan y que se cante como es Y que se toque como es A decir El jicamo está molesto El jicamo me está llamando Romero bueno Sé que aquí tengo el guan-guan-co Eso a mí me pone sabor Hoy en Colombia, Venezuela y Puerto Rico lo esperaba Y aquí se lo traigo yo Sé que a ti te gusta el guan-guan-co Y eso a mí me pone sabor Y guan-guan-co contiene la tradición y la maña Por eso escúchalo Yo sé que a ti te gusta el guan-guan-co Y eso a mí me pone sabor Escucha bien este coro, ven conmigo y cátalo Pero baila amor Sé que a ti te gusta el guan-guan-co Y eso a mí me pone sabor Oscar el gato y su salsa 220 Rico a guan-guan-guan-chata se soñó Sé que a ti te gusta el guan-guan-co Y eso a mí me pone sabor Para cantar con sabor Tienes que sentirlo y vivirlo Y así como yo Habla Habla Alberto Grecia Papea negro Vamos El gato y su orquesta 220 Vamos Arriba Oye, mira, no te puedo, no te puedo resistir Que guan-guan-co Más sabroso Que guan-guan-co Más sabroso lo traigo yo Que guan-guan-co Más sabroso Sé que de la pata a la raíz Mi guan-guan-co Que guan-guan-co Más sabroso Están disfrutando Y yo sé que no está bailando ya Que guan-guan-co Más sabroso Más sabroso Más sabroso Más sabroso Oye, que rico está mi coro Más sabroso Más sabroso Más sabroso ¡Gracias!